Os contaré la verdadera historia de la Death Note. En 1912 se creó la primera Death Note y no servía para matar a la víctima que escribías en las hojas. Además, esta Death Note se creó para regalar cosas, incluso cosas de gran valor e inimaginable material. Y os preguntaréis, ¿por qué no es de la muerte si el mismo nombre lo dice, Death? El caso es que su creador murió, dejando nada más las instrucciones, y nadie sabía el nombre del creador, así que, simplemente, en vez de poner el nombre y Not, pusieron el nombre de muerte, aunque no tuviese nada que ver. Con el paso de los años, la gente ha ido cambiando la historia y se ha convertido en un juego de asesinatos. Con el paso de algunos años, los gobiernos se hicieron con el poder de este gran objeto, ya que querían someter a la humanidad a una esclavitud eterna, y si poseían la Death Note, tendrían todo lo que quisiesen. Hasta ahora, que yo poseo esta Death Note. Por eso, simplemente con dejar vuestros nombres en los comentarios, antes de acabar esta historia, yo escribiré en ella vuestro nombre, y os colmaré de regalos, para que jamás os falte nada. Adelante, hacedlo. Podéis confiar en mí. Bien, puesto que ya habéis colocado el nombre, os contaré un secreto. El secreto de la verdadera Death Note. Su creador, conocido con varios nombres, el demonio, Lucifer, como queráis llamarlo, ordenó a uno de sus guardianes llamado Shinigami, crear un libro, donde se escribiría el nombre de la víctima a la que querías matar. El Shinigami propuso que tenía que ser el nombre y en el pensamiento tener la imagen de aquella persona. Pero Lucifer quería almas, así que lo hizo más sencillo y rápido. Solo bastaba con escribir el nombre de esa persona, y el portador del libro, al cumplir con sus cien nombres, quedaría liberado de la Death Note. Espero que os haya agradado escuchar esta historia, pues es lo último que vas a escuchar. Ya que vuestro nombre saldará mi deuda. Bye bye.